Música Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por querer como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos, aún con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Calibre cincuenta, chiquitita Y es cierto a lo mejor y no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te hago enojar Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos, aún con mis locuras Y mis tonterías Siempre te hago enojar Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Y tú mía Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido Me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Y saber si aún me quieres Hoy quiero volver Ser contigo Vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida Otra vez Enfermo, triste y solo Enfermo, triste y solo Te quise olvidar, pero no pude lograrlo Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber, saber si aún me quieres Hoy quiero volver contigo vida mía Y comenzar de nuevo aquel amor bonito Solo tú puedes darme la vida otra vez ¡Suscríbete! Te vas a acordar de las primeras rosas que te objetivé Recuerda la primera cita donde un beso te rubé Te vas a acordar de la primera vez Cuando te besaba espantaba tu estrés Pero esto así es, tú ya no me ves y yo sigo aquí Soy frágil pero a veces fuerte depende la situación Los que no me quieren ver triste pásenle a mi corazón Y van a mirar que tengo la razón Que todo se volvió una desilusión El caso es que tú, el caso es que yo dijimos adiós Dijimos adiós y le pido adiós Que aquí entre los dos no existe el rencor Pero aquí entre nos y de propia voz Te digo que fui víctima de tu genio feroz Hasta de tu voz Pero aprendí a hablar Yo te quise amar La pena valió tal como dolió Lo malo es que tú no me diste la felicidad Que sea palabra Dices que me quieres pero si quien eres y no es verdad Al chile me hubieras hablado con mucha sinceridad Tú fuiste la que me robó el corazón De ti se machin me aventé la misión Me dejas aquí sufriendo por ti con mi depresión Te podré olvidar si vuelvo a nacer Me hablas pa' mentir y quiero creer Prefiero sufrir para merecer Y le pido a Dios que nunca se te ocurra volver Pues no estaré aquí Hasta aquí mi reporte Joaquín Tengo una vida que cualquiera desearía Tienes ferraris en la cochera Y en el cuarto una joyería Tengo un reloj con más diamantes que una mina Tengo un yate que ni navega Y tengo el mar como piscina En la tierra una mansión Pero vivo en un avión Fijiendo tocar el cielo También Yo tengo una depresión Que no tiene solución Y con todo lo que tengo Quiero pedir perdón Especialmente a yo de antes Porque no sabía el dolor Ni la presión De la vida de un cantante Quiero pedirle perdón Al niño soñado de antes Que no quería ser el centro de atención Solo quería ser cantante De qué me sirve la fama La cuenta bancaria La casa de cien mil hectáreas Y una vida millonaria Si no puedo darle un papá feliz al hijo mío Ni el hombre que mi mujer siempre ha querido No soy mal agradecido Pero todo lo cambiaría Por la salud de mamá Pa' que me dure toda la vida Y sé que estoy en deuda con ustedes Pero por mi país yo he hecho cosas Que nunca mostré la red hasta la fecha Que no sepa tu mano izquierda Lo que hace con la derecha Puede hacer mi cosa buena Pero con una malecha El que me quiere ver caído se aprovecha Y me tira la mala, la mala y normal Yo soy de canigües y me puedo equivocar Esta canción no la hice pa' que vaya a pegar Es que me quería desahogar Quiero pedirle perdón Especialmente a yo de antes Porque no sabía el dolor Ni la presión De la vida de un cantante Quiero pedirle perdón Al niño soñado de antes Que no quería ser el centro de atención Solo quería ser cantante Hey, hey, yeah, yeah ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.